El representante de los trabajadores de Fixeda, David Morcillo, ha informado de la celebración en el día de ayer de la segunda de las reuniones contempladas en el periodo de negociación en vigor entre trabajadores y empresa, después del retraso de hasta seis nóminas y la presentación de un ERE de extinción. Los trabajadores han mostrado su sorpresa y perplejidad porque la empresa no haya acudido a la misma, haciéndolo tan solo empleados y administración concursal. Desde la representación de los trabajadores se valora muy negativamente la actitud de la empresa por no acudir a dicho encuentro en el que no se ha podido negociar ni avanzar y se afirma que la empresa, una vez más, demuestra su nula intención por mejorar la situación o buscar soluciones ante los graves problemas que padecen casi 100 familias afectadas por esta situación laboral. Aún así, los trabajadores añaden que han aprovechado la reunión para trasladar sus principales preocupaciones a la administración concursal del que destacan su receptividad y preocupación por dicha situación. Del mismo modo, han trasladado a dicha administración que, a pesar de la falta de intención empresarial de buscar alguna solución, el objetivo de estos trabajadores no es el de prolongar esta agonía más tiempo que el necesario. Por tanto, se ha cerrado una última reunión para el jueves, día 10 de diciembre. El representante David Morcillo afirma que todo parece indicar que, ante la falta de cualquier tipo de ofrecimiento empresarial que pueda mejorar su situación, el periodo de negociación finalizará sin acuerdo, en cuyo caso los trabajadores tendrán que reunirse en asamblea para decidir colectivamente si pedir o no la declaración judicial del ERE presentado como ilegal. Para ello, añade que sus abogados acudirán a dicha asamblea para informar pormenorizadamente y explicar las consecuencias de iniciar o no acciones legales.